en vivo. Bueno, vamos a estar ahora hablando. Me voy a poner los anteojos, discúlpame. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchan? Ahí te escucho perfecto. Ahí te escuchamos un poquito bajo, pero a ver. A ver, a ver. Dale. Perfecto. Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Esto es Radio Verdad, Radio En Vivo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches, vamos a estar dialogando, le contamos a nuestros queridos oyentes con Marcos Basílico. Ahora nos vas a contar cuál es tu música, este folclore, ¿no? Que vos haces con romántico, se puede decir. Bueno, puede venir por ahí por el folclore romántico. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Es un gusto estar conversando con ustedes. Mi nombre es Marcos Basílico y vengo, estoy en este momento en Uruguay, de gira por Uruguay, y conectarme con ustedes. Es un placer y bueno, las distancias a veces no son tan cortas gracias a la tecnología, así que muy contento. Tal cual. Es verdad, antes se sufría más las distancias, es verdad eso. Y ahora la tecnología nos está dando una mano importante y hay que hay que aprovecharlo. Mirá, lamentablemente es lo que nos dejó la pandemia. Creo que lo único que nos dejó esto de acercarnos a la gente a través de un Zoom y tener un músico como vos, que que está del otro lado, ahí en las orillas de Uruguay, y te estamos viendo como si estuvieras acá, en frente nuestro. Exacto, exacto. Bueno chicos, un gusto, un gusto. Ustedes cómo están? Igualmente, igualmente. Contanos un poquito de qué se trata la música, si vos hacés la letra, cómo cómo viene todo? A ver, contame. Bueno, mis canciones, mis composiciones tienen un espectro musical quizás bastante amplio, por decirlo de alguna manera. Soy cantante de folclore, mis raíces más fuertes son folclóricas, pero con el correr del tiempo y debido a algunas influencias que vienen desde otros géneros musicales, he tenido la necesidad o la curiosidad de ir fusionando el folclore con otras, con otros colores, con el rock, con el pop. Me gustan mucho los baladistas, no solamente los artistas nacionales folclóricos, me gusta mucho el rock, me gusta mucho el pop. Entonces, a la hora de componer, uno no puede dejar de lado esas cuestiones y bueno, terminan saliendo canciones como por las que escucharon seguramente, que Ternanmi o Rayo Blanco, que mismo es un tinku, el tinku es un ritmo andino folclórico, donde hay charangos, hay kenas, hay sicus, pero también hay otros instrumentos. Entonces se trata un poco de eso. Creo que pertenezco a la camada de artistas folclóricos que están dentro de ese formato. Jóvenes, la verdad que me llama la atención la cantidad de chicos jóvenes que se están volcando al folclore. Sí, a mí me pone muy contento. Por momentos he escuchado a algunos artistas que dicen que el folclore se estaba apagando o que por ahí no está tan presente. Sí es verdad que es un género musical al que los medios masivos más importantes no le dan tanta importancia. Eso sí es verdad. pero si uno hace una recorrida por los municipios, por los pueblos, siempre se va a encontrar con festivales, se va a encontrar con peñas. Más en el interior. Más en el interior. Sí, yo me he encontrado con artistas muy jóvenes, hasta niños incluso. Yo vengo, estoy, soy de Teodelina, provincia de Santa Fe, es el último pueblito del sur de Santa Fe, o sea que ya limitamos con Buenos Aires. Y en mi pueblo y en mi zona hay muchos chicos y chicas inclusive que los veo vestidos con el atuendo de paisanos, ¿no es cierto? Claro. Con la boinita, la camisa, la bombacha de gaucho y andan pregonando el folclore. Y la verdad que ver a un niño de 12 años o inclusive hasta de menos cantar canciones de Atahualpa Yupanqui, del Cuchile y Zamón, de Roberto Carabajal, de Peteco Carabajal, eso es grandioso. Entonces para mí el folclore no es que se está apagando, simplemente la luz no lo está alumbrando del todo. Sí, bueno, pero ahora, perdoname, pero ahora hay una ley que se ya salió, que se tiene que promulgar el folclore en las escuelas, difundirlo en las escuelas. Eso me parece grandioso. Como cultura, claro. Les hace falta eso a los niños, al pueblo argentino, culturalmente, creo que no nos va a venir nada mal que los chicos tengan... Mirá, hoy justamente 10 de noviembre es el día de la tradición, así que qué me... Exacto, exacto. Mirá qué justo. Claro. Sí, es muy importante que no se pierda... Las raíces, más que nada. Que no se pierda esa raíz. Lo que pasa es que el folclore, el folclore es una... es algo nuestro. Cuando vos... vos fijate en un partido de fútbol, ¿qué decís? El folclore del fútbol es tal. Claro, es una palabra nuestra, ¿verdad? Totalmente. Es nuestro, ¿me entendés? El folclore ya está incorporado en la sociedad. Hoy los pibes escuchan una música con unas letras que mejor ni escucharla, porque la verdad que no me no me no me llega, pero difundir el folclore desde este espacio siempre lo hacemos, siempre lo hacemos. ¿Hasta cuándo te quedas ahí en Uruguay, Marco? Hasta el domingo, el mediodía, luego viajo a Rosario, porque el lunes 13 tengo actuación en la Feria de las colectividades de la ciudad de Rosario, que es un evento muy muy importante que tiene la ciudad. Y al otro día ya nos vamos para Capital Federal a seguir con esta movida de prensa que se está dando gracias a MK Prensa, a Marisol y a Tamara, a quien les agradezco mucho y les mando un beso. Porque el viernes estás acá en Buenos Aires, vas a estar dando un show, el 17. Así es. Un poco el motivo de esta conversación tiene que ver con con esa fecha tan importante para mí, que va a ser el viernes 17 de noviembre, el próximo viernes, falta solamente una semana, para mi primer teatro en Capital Federal como solista. Digo como solista porque había ido muchas veces a cantar a Buenos Aires con una formación musical que se llamaba Maité, en donde estuve 10 años, desde el año 2009 hasta el 2019. Pero bueno, hoy la vida me encuentra nuevamente cantando como solista y aprovecho esta conversación para invitar a toda la audiencia y a ustedes también, por supuesto, si es que tienen ganas de escuchar folclore y canciones. Por supuesto. ¿Cómo no? Para el Teatro Border, que está ubicado en Palermo. Ajá. Esto va a ser el viernes 17 de noviembre a las 21 horas. Bien. Decime, decime el teatro es. Teatro Border. Es un teatro nuevo, sustentable, ciudad de Palermo, chiquitito, nuevito. Godoy Cruz 1838, la dirección. Exactamente. Muy bien, vos lo dijiste muy bien. Este, y bueno, es una apuesta que estoy haciendo, yo soy artista independiente, entonces eso significa que cada cada show que uno haga, hay un sacrificio muy grande detrás de eso, y por ejemplo, los teatros, los teatros son apuestas del del artista, digamos, no es un no es un show contratado, no es que uno va y lo contratan, es uno va y golpea puertas, intenta dar un show en un lugar, en mi caso, yo no soy un artista masivo, soy emergente, y bueno, el teatro Border tiene 120 butacas, entonces me parece que es un número hermoso para mí. Ojalá. Ojalá lo llene, ojalá lo llene, claro. Sí, en estos últimos días. Bueno, pero vamos a hacer fuerza, vamos a hacer fuerza desde acá para que lo llenes. Bueno, bueno. Vos sabés que de este programa, de este programa, y si vas para atrás y mirás en YouTube otros programas, nosotros difundimos siempre el teatro independiente, pero desde todo punto de vista, desde el laburo, desde el esfuerzo, desde los actores que a veces son anónimos, pero te hacen unos laburos impresionantes. Entonces estamos todo el tiempo difundiendo al artista independiente que lo hace con esfuerzo, viste, le cuesta, tiene que conseguir lugar, apuesta, y eso es muy valorado, muy valorado. Y desde este programa siempre lo difundimos. Así que acá tenés las puertas abiertas para difundir todo el material y el trabajo que hacés. Bueno, les agradezco de todo corazón. Es muy importante tener esta posibilidad para mí y para todos los artistas independientes, poder contar con el apoyo de ustedes, de los medios de difusión, de la radio, de la televisión, que tienen tanta llegada a la gente, son masivos. Entonces para mí es una bendición poder trabajar de esta manera, haciendo prensa en Buenos Aires, que a ver, Buenos Aires es una provincia que en lo que respecta a festivales, por ejemplo, si vamos a hablar de lo folclórico puntualmente, no es la provincia con más festivales, pero sí es Buenos Aires, y es donde está la televisión, es donde está la radio. Hay un dicho, Marco, hay un dicho que dice, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. A pesar de que las tecnologías nos están dando un montón de ayudas, Dios todavía tiene su oficina en Buenos Aires. Al menos el consultorio seguro. Escuchame, decimos tus redes, ¿cómo te encuentras la gente? ¿Cómo te sigue? Bueno, me pueden encontrar en todas las plataformas, en Spotify, donde pueden escuchar mis canciones, en Instagram, en mi canal de YouTube, donde hay videoclips que se están estrenando. Me buscan por mi nombre, Marcos Basílico, con B larga y S, así muy sencillito, mi nombre, Marcos Basílico, ahí me buscan, me encuentran. Son bienvenidos a mis redes, se pueden suscribir, me pueden acompañar en este camino, en esta aventura de ser artista independiente y de andar pregonando con las canciones por el país. Te va a ir muy bien, te va a ir muy bien porque el folclore es masivo, lo escucha mucha gente, y si pega la onda esta que estás haciendo vos, rápidamente vas a escalar. Marcos, no te puedo despedir sin pedirte un poquitito a capela de algo, de lo que quieras, ¿eh? Queremos escucharte. Claro, como no, va a ser muy contento. Dentro de las canciones que elijo del cancionero popular, y que sé que están en el corazón de la gente, hay una zamba que me gusta mucho, que Jorge Cafrunel agravó en el año 64, que se llama Cuando llegue el alba, y si me lo permiten les regalo nuestro... Por favor, nos estamos esperando. Adelante, nomás. Vieja soledad, hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. A un costado del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Muy bien, muy bien. Espectacular, qué voz, ¿eh? Qué voz. Qué pela, ¿eh? Ahí vamos a estar firmes como ojo de vidrio, quédate tranquilo, aplaudiendo y disfrutando de los temas. Bueno, son bienvenidos, son todos bienvenidos. Les agradezco el tiempo de todo corazón. Por favor, por favor. Acá sabés que tenés las puertas abiertas. Y bueno, nada, gracias por pasar por Ecos en la noche y después te vamos a enseñar el programa para que lo subas a tus plataformas también. Por supuesto, por supuesto, encantado, amigos. Les dejo un gran abrazo y espero verlos pronto. Dale, y comete... ¿Qué te gusta de Uruguay? ¿Qué comida te gusta típica de Uruguay? Mirá, acá me invitaron a comer un asado. Chivito, chivito, sí. Sí, y me dijeron, porque un amigo lo está haciendo el asado, un amigo argentino. Y acá el uruguayo dice, ustedes al asado lo comen muy crudo, dice. Así que estamos peleando acá en el... Bueno, que te lo haga a punto y no pelee a nadie. El chivito, sí. Y decirle que el asado no puede... Si lo está haciendo alguien en Uruguay, no puede dejar de estar acompañado con un choto. Eso... Bueno, para, 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 traduzcan porque yo no entiendía y me perdí. Es la tripa de la vaca. Ah, guay. Está, porque acá se le llama así, se le llama así. Claro. Muy bien. Y estás en Uruguay, tenés que aprender... Viste, es todo igual pero diferente. Sí, es como estar en Argentina, pero con algunos cambios. Así que estamos familiarizados. Te mando un abrazo y gracias, eh. A ustedes, amigos. Gracias. Un beso grande y que se está pronto. Gracias. Bueno, pasó Marco. Buena voz, eh. Excelente propuesta, eh. Buena voz. Y para este fin de semana o... El 17. El 17 de noviembre... El 17 de noviembre...